Bueno, pues hoy, francamente, Kenny Velázquez, con muchos invitados, muy jóvenes. Sí, todos muy chicos. Buenas tardes. Pues sí, nos acompaña Rubén Hurtado, Ana González y Fernando Torres, que vienen a platicarnos de un club de ciencias que comenzaron en el Instituto Leonés y bueno, les ha dado triunfos, logros interesantes. Fernando, tú eres el instructor de este club de ciencias. Platícanos cómo surge la idea de llevarlo al Instituto Leonés. Bueno, hola, muchas gracias por invitarnos aquí a Zona Franca, primero que nada. Y bueno, el club de ciencias nace como idea de una compañera, se llama Frida Reyes y yo, para implementar un espacio de recreo científico. Nosotros, previamente en la universidad, participamos en algunos concursos de ciencias, en algunos foros y otros clubes. En la Universidad de Guanajuato. En la Universidad de Guanajuato. Frida estudió cultura y arte, yo estudié química. Y bueno, combinamos algunos proyectos y una vez que nosotros regresamos, regresamos al Leonés, donde nos formamos también, a dar clases y se nos hace interesante la idea de implementar un club de ciencias, a manera de como lo hicimos en nuestra parte estudiantil de la universidad, pero ahora en este caso en sección preparatoria, que es donde llegamos. Esto surgió el año pasado, en el semestre iniciando agosto. Y bueno, ya que iniciamos, también tuvimos un objetivo, que era presentar los proyectos en un concurso internacional que se llama Proyecto Multimedia, en la cual los estudiantes meten un proyecto asesorados por algún profesor o profesora de la misma institución y una vez que entran en este proyecto, tienen que generar un documento y demás y llevarlo a cabo y participar en el concurso. Entonces, ese fue el objetivo principal, motivar a los estudiantes y demás. ¿Y fue de cualquier área de las ciencias o se enfocaron en alguna en particular? En este caso, el Proyecto Multimedia es específico para proyectos de cómputo y divulgación de la ciencia, pero hay otros concursos, un concurso hermano que organiza la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, que es el SOLACID, organiza Proyecto Multimedia y Código Ciencia, que es en todas las áreas de la ciencia. Nuestro primer objetivo era meternos a este concurso, pasar a la etapa continental que es en Guadalajara, que logramos de nueve proyectos meter siete. Y bueno, el próximo objetivo es meter a Código Ciencia, en la cual tiene todas las áreas de la ciencia, ciencias sociales y humanidades, ciencias computacionales, divulgación de la ciencia, ciencias químico-biológicas, médicas, etcétera, etcétera. Entonces, queremos que los muchachos, de manera abierta, de cualquier preferencia de su área científica o de cualquier área, puedan llegar al Club de Ciencias y generar proyectos y actividades de recreo científico. Y quién sabe, tal vez algún proyecto logre superar barreras, porque estos concursos fomentan que los proyectos continúen año con año y, bueno, sigan participando. Bueno, y los chicos, los participantes del Club de Ciencia, no había antecedente en el Instituto Leonés de este tipo de actividad. Estuvieron inaugurando algo. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue la reacción? Bueno, pues fue muy fructífero. Tener a mentores como Frida y Fernando, jóvenes emprendedores, bueno, a mí en lo personal me ha parecido fantástico. Empezar a trabajar con cosas diferentes que van más allá de un plan de estudios establecido y que es poner a los chavos, a los chicos, a mis compañeros y a mí mismo a trabajar en proyectos que puedan tener esa trascendencia. Entonces, para mí ha sido fantástico. Y otras cosas que hemos hecho en el Club de Ciencias que de verdad yo no conocía que pudieran hacerse, entonces para mí ha sido estupendo la experiencia. Mucho más que en las clases formales. Sí, bueno, también el trabajar en otras cosas fuera de la escuela, porque la mayoría de nosotros nos enfocamos en estudiar. Y, bueno, muchas veces te nace como la espinita de querer hacer algo más. Y, bueno, en el Club de Ciencias tuvimos la oportunidad de que esas ideas crecieran un poquito más. Y, bueno, en este caso ya logramos llevarlas a un nivel más alto. Muy bien. ¿Con qué proyecto están participando? Bueno, estamos participando. Yo en lo personal participo con mi proyecto que se llama Urban Garden, que consiste en, mediante técnicas de cultivo urbano, ir a las zonas marginadas de las ciudades. En este caso estamos trabajando en León, Guanajuato. Y poder disminuir estos índices de hambre o estos índices de desnutrición. Justamente y personalmente en Urban Garden estamos trabajando en la zona de piletas, en una sección de piletas. Y próximamente ya estamos en planeación y todo para construir ahí el primer huerto urbano de Urban Garden. También hay otros compañeros que están haciendo proyectos muy interesantes realmente. Bueno, por ejemplo, hay una categoría que es la categoría de cortometraje. Tenemos un compañero, se llama Rodrigo Cova, y ha hecho un cortometraje llamado Encyclum, que muestra cómo es la dinámica de diferentes personas en la sociedad, con diferencias sociales y cómo éstas interactúan entre sí. Entonces, es muy interesante cómo cada uno ha ido trabajando y demostrándose un poco qué es lo que puede hacer y lograr. ¿Y el equipo con el que trabajan, por ejemplo, este proyecto de cinematografía, lo aportan cada quien los estudiantes o lo aporta la institución? Bueno, el equipo de trabajo ya depende del área en la que se quiera trabajar. Por ejemplo, en este caso, Rodrigo Cova, él tiene su propio equipo porque es muy interesado en la cinematografía y demás. Entonces, cada quien, pues es... ¿De dónde se puede? Sí, con lo que se puede, pero, por ejemplo, ahí implica mucho el interés porque, por ejemplo, él tenía equipo de trabajo, pero lo que a veces falta para algún creador es encontrar una convocatoria y algo que se acople a lo que quiera hacer. Pero en este caso, para proyectos como Urban Garden, a veces está el espacio de los laboratorios que ahí tiene la institución. En el caso de otros proyectos que son más de laboratorio, que son de divulgación, etc., pues se busca el acompañamiento. Por suerte, varios, bueno, al menos Frida y yo sí salimos con buenas relaciones públicas con la universidad. Entonces, varios profesores de la universidad han estado colaborativos, los hemos visitado y nos ponen a la disposición varias cosas de laboratorio. Entonces, creo que aquí también los chavos aprenden que los trabajos en equipo, las buenas colaboraciones y demás, dejan, pues, frutos en cuanto a cuestiones de generar proyectos más completos. ¿Y tú, Ana? ¿Con qué impuestos? Bueno, yo estoy trabajando junto con Yasmín Macías. Nuestro proyecto se llama Hojas vemos, Codernos no sabemos. Y este tiene el objetivo de minimizar el desperdicio de papel enfocándonos en las escuelas. Porque yo creo que, como todos saben, en las escuelas lo que más usamos son libretas. Entonces, generalmente nunca nos las acabamos por completo y en la parte de atrás siempre hay hojas limpias. Entonces, lo que nosotros hacemos es recolectar todas esas libretas o cuadernos que no se han acabado completamente, simplemente separarlas y, bueno, con estos materiales, junto con cajas de cartón de cereal o de galletas, impartimos talleres a jóvenes enseñándoles cómo encuadernar una libreta ecológica. Muy bien. ¿El tema de despertar vocaciones científicas también se da? Sí, muchas veces pasa que los estudiantes odian o no les gusta o se aburren con alguna materia. Me destaco de ciencias, química, física y otras más, ciencias sociales, humanidades, historia y demás. Entonces, tratamos de que este grupo de trabajo, en específico, bueno, Frida, por ejemplo, que ella es licenciada en Cultura y Arte, yo químico, tenemos otro equipo más grande, un físico nos apoya, una licenciada en COFB y una estudiante también de la División de Ciencias Naturales. Estamos formando un equipo de trabajo para, hicimos una asociación civil que se llama Ciencia Sur, en la cual justamente buscamos despertar vocaciones científicas porque los jóvenes, chicos de bachillerato muchas veces no les gustan esas materias y pues pueden lograr hacer un proyecto usando este tipo de conocimientos y que les puede traer beneficios tanto en lo personal, en lo académico, en lo profesional. Entonces, la vocación científica no solo es estudiar o tener un libro o hacer ciertos experimentos, sino implicar la parte social, la parte motivacional. Entonces, pues yo creo que estas vocaciones, que no sé si despertemos con ellos, ojalá, sí, que logre llegar a más personas. Yo creo que a veces pasa que muchas personas se aburren con esas materias o están muy sesgados. Por ejemplo, a ver aquí a las jóvenes, creo que es importante que ellos digan, ¿a ustedes les ha cambiado la visión sobre alguna materia, alguna ciencia que no les gustara o que no tuvieran idea? O que vieran que era una cosa terrible, complicada, aburrida? Sí. Sí, la verdad, sí. Bueno, por ejemplo, como te mencionaba hace un momento, generalmente solamente nos enfocamos en nuestros estudios. Entonces, muchas de las veces los profesores que tenemos enfrente no logran transmitirnos lo que ellos quieren o no nos logran motivar. Entonces, yo creo que Club de Ciencias de verdad sí ha sido una oportunidad para que abramos los ojos o demos un enfoque diferente a las cosas que normalmente vemos en un salón de clases. Vale. Sí, bueno, a mí, a mí en lo personal, siempre yo escucho a mis compañeros y yo mismo lo digo, es la frase de, ¿y eso para qué me sirve? ¿No? Y eso que estamos viendo, maestro, ¿en dónde yo lo puedo aplicar? Los nombres de la tabla periódica. Sí. ¿Para qué no? Y llegar a un espacio, por ejemplo, con Fernando que da clases de química en la escuela, y llegar a un espacio donde todo eso tú lo puedes ver realizado y hacen prácticas muy interesantes que yo no he quedado asombrado de decir, ¿eso se hace con esto? Aquí hay química, qué padre, ¿no? Y también poderlo ilustrar todo esto en un proyecto, que es lo que lo hace mucho más interesante y más atrayente, al menos para mí. Muy bien. Pues ojalá esto se replicará en muchas partes, ¿no? Sí. Bueno, ¿cuándo es el concurso este latinoamericano de proyectos de cómputo? Dices que participan siete equipos y, bueno, ¿qué esperan lograr? Bueno, el concurso es en abril, del 17 al 20 de abril, en la ciudad de Guadalajara. Es la etapa continental. Pues nosotros esperamos que al menos algún equipo llegue a una etapa internacional. Bueno, esta es una etapa internacional. Guanajuato entra dentro de una zona que tiene que tener participación directa internacional. Pero aquí lo interesante es que los chicos participan, ellos y otros 250 proyectos, desde primaria hasta universidad. Entonces, pues… ¿Competencia es la dura? Sí, es muy dura la competencia, pero creemos que ellos tienen todo lo necesario para llegar lejos. Muy bien. Y si no van a aprender mucho, de todas maneras. Éxito, felicidades y que todo salga lo mejor posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos más tarde con Raybón Sandoval aquí para una mesa… Sí, para hablar del tema de género. Tema de género de la Universidad de Guanajuato. Voy a una pausa porque vamos a platicar con Jorge de la Cruz, diputado periodista, coordinador de la bancada de ese partido en el Congreso de Guanajuato. ¡Gracias! ¡Gracias!